hola qué tal amigos y amigas de géminis les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar un poquito de todas las energías están moviendo que vienen para nuestros géminis en el amor estamos de estreno con este nuevo talo así que vamos a comenzar con muchísimas ganas el mensaje de las hadas y las energías vamos con el mensaje de las hadas y vamos a sacar dos mensajitos para mis queridos géminis si te dicen las hadas dice quizás algunos de mis géminis sean vegetarianos o los inviten a ser un poquito más vegetarianos y dice por acá cambio de dieta vaya a parecer como que están muy enfocados en géminis que hagan algún tipo de dieta bien vamos a sacar las iniciales de personas que están pensando en ti en este momento no voy a sacar tantas como a veces saco porque creo que luego son demasiadas desde la letra g la letra f la letra a la letra l la letra j la letra u la letra t y una indeterminada alguien con esas iniciales está pensando en ti en este momento mi querido géminis vamos con las energías para géminis tuyas y de tu persona de interés si no tienes persona de interés o persona especial pues es tu destino amoroso así que vamos a ver qué te dice a ti géminis la energía de todo lo que reluce wow muy brillante mi querido géminis con este número 16 y esas dos máscaras así que me dice que en el amor géminis va a como en vez de tirar la toalla hacer su último esfuerzo como para verte en tantear el terreno a ver si eres querido o no eres querido y aquí veo dos personas que se quitan la máscara y que se muestran tal y como es también me habla de entrada de dinero importante me habla de protección angelical y me habla de pues gente que de día te paga cosas que estaban estancadas por fin avanzan bien tu persona de interés está pensando mucho en ti ha pasado el tiempo lo sabe hay mucha inacción de la parte de esta persona por una parte pudiera estar pensando cómo llegar a ti pero por otra parte también está pensando en el rechazo que pudieras tener con esta persona y no quiere ser rechazado obviamente o rechazada bien vamos a ver que viene de manera general para mis géminis esta semanita vamos a revolver bien las cartitas y vamos a ver te sale el rey de oros el caballo de espadas la sota de copas perdón en las de copas la sota de oros estoy ahorita 10 disléxica 5 de copas 2 de oros 7 de copas el 2 pero en el 6 de oros en las de bastos y en las de espadas en el fondo de la baraja cinco veces algo que sucede dos veces quizás volver a intentarlo bueno en un principio te dice géminis hay dos personas interesadas en ti en conquistar tu corazón una es mayor que tú y otra pudiera ser o de tu edad o un poquito más joven por acá me dice una amiga que ya tiene tiempo que no ves va a solicitar tu ayuda quizás hasta te pida prestado esta persona bien por acá el 7 de copas el 6 de oros en las de bastos y en las de espadas fiestas graduaciones bodas vas a ser invitado a muchos eventos pudieras de esta semana o te invitan de esta semana para la próxima pero desde luego va a ser una semana de invitaciones y me dice géminis de nuevo alguien está pensando en regresar a ti alguien que estaba alejado o alejada y que esta vez va a tomar una decisión de acercarse de hablar contigo a pesar de que quizás sea un poquito tímido o tímida bien vamos con las hojitas de test a ver qué mensaje trae para ti bueno creo que ya salieron bastantitos vamos a tomar otros dos nada más y ya wow te sale por aquí mucho dinero dinero que cae del cielo dinero que viene hacia ti dice que te protejas que te cuides que te valores y por acá la enredadera nos dice que alguien está buscando información que pudiera ayudarte o tú vas a estar buscando información por acá la montaña un obstáculo pudiera venir a tu vida pero géminis con sus habilidades de lograr sobrepasarlo te sale por acá la pluma nos habla de que vuelvas a lo básico vuelvas a ser tú mismo o ser tu misma géminis para que te sale el buque nos habla de cumplidos de un admirador así que géminis pudiera ser un admirador secreto que sale a la luz y aquí una carta un poquito negativa con este murciélago dice que tengas cuidado porque enemigos están trabajando en tu contra así que cuídate géminis vamos con el destino amoroso pero antes de eso me gustaría utilizar el tarot nuevo para sacar algún mensajito para mis féminis mensaje para géminis mensaje para géminis para esta semana bien te sale la carta del rey de copas cáncer escorpio y piscis la carta del siete de espadas alguien que intenta robarte quitarte algo que te pertenece el siete de barras y está el momento buscando el momento para actuar y atacar ten cuidado el mundo me dice que tú vas a triunfar sobre esta situación sobre esta mala energía esta mala persona y no sólo eso sino que viene un triunfo amoroso también a tu vida así que muchos triunfos te sale el 8 de copas alternativas pudiera ser o la compra de una casa o un regalo o un amor para que te sale en la carta del diablo pudiera sentirte atrapado o atrapada pero te digo no van a poder contigo esas energías negativas el 2 de espadas me dice indecisiones géminis con esta carta de ladrón te puedo decir géminis que cambies un poquito tu patrón de conducta en cuanto a las salidas si por ejemplo para el trabajo pasas por una avenida que casi siempre pasas cámbiale un poquito géminis y no pases tanto por ahí porque me dice alguien te vigila y alguien te quiere hacer daño así que más vale tomar previsiones y por acá te decía con esta carta del diablo y la carta del 2 de espadas me dice que hay indecisión de tu parte no estás viendo lo correcto en tu mente estás pensando cosas negativas y me dicen no son ciertas y por acá en la carta del juicio te traen a la fuerza alguien de tu pasado para que te clarifique cosas y quizás te pide perdón en el fondo de la baraja se queda el 3 de espadas me dice alguien te hizo daño en el pasado y esta persona pudiera presentarse de regreso en tu vida ya en los sueños te habían avisado del regreso de esta persona ahora sí vamos con el destino amoroso con el fe y te que se le norman reinterpretado vamos a ver qué te diste para ti géminis destino amoroso vamos a revolver mejor destino amoroso para gemis destino amoroso para gemis destino amoroso ok empezar la carta de el caballero la carta del cruce de caminos yo no sé por qué me están saliendo todos al revés la carta del sol la carta de la guadaña la carta de la serpiente el trébol de cuatro hojas máxima suerte el ancla y la carta del buque o las flores y la dama bueno aquí yo estoy viendo claramente una pareja una pareja pero me dice que esta persona tiene el carácter fuerte es muy trabajador muy trabajadora por eso es que la vida te ponen una encrocijada ya sea un dilema entre el trabajo y el amor o entre dos personas pero desde luego me dice viene para ti un amor puro y sincero si sabes esperar el amor verdadero porque vienen personas que te van a distraer del amor verdadero alguien por ejemplo que te hace una promesa y luego al final no la va a cumplir y me dice alguien quiere quedarse contigo viene con un ofrecimiento para esta mujer el látigo y la vara y la carta de los pajaritos ten cuidado con quien confías en términos amorosos géminis porque hay alguien que cuenta todos tus secretos me dice si aceptas una conexión amorosa solo te traerá dificultades y tristezas y es alguien que viene de lejos o pudiera ser un extranjero o extranjera vas a recibir mensajes o podría ser una llamada telefónica o mensajes de whatsapp o pudiera ser un paquete o alguna invitación que llega a tu casa de una persona que formó parte de tu vida que tú ya le conoces vamos con los mensajitos del corazón para mis géminis vamos a sacar tres mensajitos 3 ok me dice perdónate por lo que consideras que pudiste haber hecho en un pasado y no lo hiciste viene un cambio en tu vida un cambio de 180 grados estate preparado preparada para algunos pudiera ser un viaje emergente géminis hacer las maletas busca tu independencia no caigas en relaciones de codependencia a veces más vale solo o sola que mal acompañado o que mal acompañada en amigos y amigas de géminis eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like suscríbete suscríbete suscríbete